Bienvenidos a México. A 481 años de la fundación de Guadalajara Jalisco, se han escuchado historias y leyendas, las cuales se han transmitido hasta llegar aquí. Desde 1623, con la resucitación de la niña trapecista de San Luis Potosí, se le han adjudicado diferentes milagros a la Virgen de San Juan de los Lagos. Mismos que atraen turistas de cualquier punto del mundo, convirtiéndose entonces así, en uno de los lugares más visitados de la República Mexicana. Para las fiestas, y durante el año, se suelen hacer peregrinaciones con la intención de visitarla. Los caminos no solían ser lo que hoy en día conocemos, eran más escabrosos y complicados. Los árboles se juntaban, y el trayecto por las noches solía ser bastante tenebroso. Diferentes historias corren en torno a los distintos caminos que están cerca a San Juan de los Lagos. Cierto día, la luz de la luna no lograba atravesar las ramas de los árboles que custodiaban uno de los tantos caminos que llevan a tal lugar. La visibilidad era poca, pero Javier no lograba alcanzar a los peregrinos que lo acompañaban. Por lo dicho, él iba a solas, escuchando el sonido que provocaban las corrientes de aire al momento de mover las ramas de los árboles. Alguno que otro animal que movía la hierba que limitaba el camino, y los grillos que se encontraban por ahí. La soledad y el miedo era lo único que lo acompañaba. En cierta brecha, él volteó su mirada hacia el suelo, y logró ver una pequeña araña negra. Y ya algunos caminantes, unas horas antes de perderlos, le habían comentado que si veía pequeñas pisadas, su camino iba a ser sencillo, sin mucha complejidad. Pero que tuviera cuidado, se veía una arañita negra, porque si pasaba esto, en el camino, pasarían cosas que tal vez lo harían ver su suerte. Cuando recordó esto, se santiguó, y aceleró el paso. Estaba bajando la temperatura, y él había cometido el error de solo traer ropa demasiado cómoda para caminar. Estaba temblando, y él ya no sabía si era por miedo, o por el clima. Su paso era cada vez más veloz, pero en el camino ya había cometido varios errores. Y en algún punto, él volteó hacia atrás, para ver si alguien venía cerca de él. Sus ojos solo percibieron la aterradora obscuridad. Al regresar su mirada a la vereda, notó que el camino no lo conocía. Todo pareciese a que se estaba aproximando a lo que se veía como un panteón. Las tumbas ahora lo estaban rodeando. Asustado, regresó corriendo. Estaba algo desorientado. Su respirar era acelerado. Escuchaba el latir de su palpitar. Y a lo lejos, alcanzó a ver una viejecita que se encontraba sentada a la orilla del camino. Bueno, pareciese que fuera cargando un costal que estaba a su lado. Rápidamente, iba a pasar frente a ella, ignorándola, ya que seguía bastante asustado. A lo lejos, ya se veía lo que para muchos peregrinos con tanta ansiedad esperan. Las cruces de aquella catedral basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Por lo que dio un ligero suspiro. Y su alma, emocionada, hizo que detuviera su paso. Aquella anciana aprovechó el momento y se acercó a él. Y mencionó. Hola, mijito. Buenas noches. Has de dispensar. Estoy muy cansada. Mi peregrinar ha sido muy lento. Ya estoy algo grande y mi cuerpo está agobiado. Y mis pies me arden de tanto caminar y caminar. Pero ya casi es nada para llegar con mi virgencita de San Juan. Ya que hace un tiempo me hizo la caridad de ayudarme en una pena que tenía. Dispense que le pida esto, pero hágame la caridad de ayudarme a llevarme este costalito hasta la catedral. Javier, en un tono sarcástico, contestó. ¿Cómo cree que no le voy a ayudar si por eso mismo me detuve, señora? A ver, ándele, pásenmelo. Aquella mujer le pasó el costal que encorvaba aún más a aquella viejecita. Javier, al acomodarlo en su espalda, sintió un fuerte pesar y sufrimiento. Pareciese como si alguien hubiera subido a su espalda. Las pisadas costaban cada vez más. Estaba ya muy cansado y un olor a muerto estaba presente desde que la viejecita se encontraba delante de él. Durante el último tramo que estaba frente a él, iba contando anécdotas de vida a aquella viejita. Y él, sin ningún afán de ofender, preguntó. Disculpe la intromisión, señora, pero ¿está de luto? Desde que la vi se me hizo raro verla vestida completamente de negro. De la nada, se escuchó un lamento que hizo erizar su piel. En este momento Javier volteó hacia atrás, pero la viejecita ya no se encontraba. Era como si un alma se hubiera perdido en aquellos caminos. Javier, asustado, corrió sin voltear ya más hacia atrás y fue hasta el templo de la Virgen de San Juan. Se acercó con el sacerdote que estaba y le comentó todo lo que había sucedido en el camino. El padre, ante varias feligreses que se encontraban por ahí, le susurró que la viejecita no era la primera vez que pedía ayuda a quien se le acercara en el camino. El sacerdote abrió el costal y la sorpresa fue que en él había huesos y un cráneo que tal vez le pertenecía a aquella mujer. Y ahora dicen, y cuenta la leyenda, que si tú viajas por los famosos caminos que llevan a la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, no es bueno ayudar a algún desconocido que te pida ayuda. Y otros dicen, que te cuides hasta de tu propia sombra, ya que en el camino podrás encontrarte con muchas almas que penan en el camino rumbo a San Juan de los Lagos. Siendo así, desde hace muchos ayeres hasta hoy en día conocida aquella mujer errante como... La Peregrina Fantasma. Solo me queda darles la bienvenida a esta, la Perla Tapatía, la ciudad de las rosas, la tierra del tequila. Y recordarles que desde la ciudad de Zacatecas les doy la más cordial bienvenida, al igual a esta ciudad y a este canal con rostro y cantera, corazón de plata, habitantes corazón de oro, y todos ustedes como escuchantes, corazón de diamante. ¡Gracias!